¡Fuerte el aplauso para los chicos! ¡Opa! ¡Opa! Desde Indiana Jones Mirá, mirá Vamos a ordenarlos acá Estos dos me parece por como vienen vestidos son hermanos ¿Quién viene acá primera? Mirá lo que son estos bombonazos Terribles, ¿eh? Increíbles ¿Cómo? Mi mamá la saluda ¿Saludala a tu mamá? ¿Dónde está? A ver ¿Cómo se llama tu mamá? Esa es Susana Susana, viejo Susana Jiménez es tu mamá, ¿no? No ¡Hola, viejo! ¡Sí, hijo! Saluda, no, no, no ¡Sí, hijo! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ey! ¡Es la hermana! ¿Quién es? Perdón, mi amor ¿Eh? Se golpeó fuerte La saluda también, bueno Yo la saludo a mi hermana Y a mi amigo y a mi sobrinita porque es chiquitita y a mi hermano Claro Pero yo conmigo Le saludo a mis hermanos Uy, estos dos son, sí Sí Y a mi papá que está trabajando, le mando saludos y a mi mamá que me está mirando Muy bien Y a mi perrito te tengo y está mirando La tía Valentina, son Susana Rocasalbo y muy bien Mi mamá se llama Patricia y José Luis Qué bien, mirá la mamá, Patricia y José Luis Patricia y José Luis Muy bien, sí, sí También mi, 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 mi Mi mamá me llevó a comer Coca-Cola Sí, Pepsi porque Coca, sí Pepsi, ¿qué más tomaste? Coca-Cola y te había dibujado ¿Te tomaste tú a la Pepsi? Un poquito Ah, pero un poquito a la tía Ah, le diste un poquito a la tía de Pepsi ¿Qué tomaste? Eh Pepsi Pepsi Aprendió, ¿eh? Pepsi Aprendió, ¿qué más classification es störstaändern shoes? Aprendió, ¿qué másakers, sí 我不 Häuxieros Aprendió Aprendió, ¿qué más información trí just Beim